¿Y entonces? Riquísimo. Riquísimo. Ya te dije. Hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Vine a hacer una llamada. En México se hizo una película sobre eso. Que cuenta la historia de una mujer que se queda varada en una carretera desierto. Y lo más cercano que tienen es un manicomio. Y ella va a estar allí para hacer la llamada. Yo lo leí. No recuerdo bien la historia, pero sí lo leí. Ya, ella mientras estaba haciendo la llamada hubo un cambio de guardia. Y los enfermeros nuevos no la dejaron salir. Porque pensaban que era una paciente. Y mientras más ella decía de que no estaba loca, de que solo fue ahí a hacer una llamada, los médicos más se convencían de que ella deliraba. Y no pudo salir más nunca de ahí. Hasta que ella misma se dio cuenta de que estaba loca. Muy loca. Quizás uno de los peores casos que pasó por la institución. Yo no vine a hacer una llamada. Peor. ¿Viniste a comer? No, yo no vine a comer. Pero igual me hiciste. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir a él? Que por haber comido aquí no me vas a dejar salir. Eso depende a gusto. ¿De qué? ¿De cuánto tiempo quieras quedarte? Ahora mismo llegando sin broma tú decidís cuándo te quedas. ¿De cuánto tiempo quieras quedarte?